¡Upa, Upa! La cumbia tiene sentido si la bailas acompañado La cumbia tiene sentido si la bailas acompañado Si tú la bailas solito, si tú la bailas solito Debes terminar cansado No hay cosa más deliciosa que bailar con una chica Así termines sudado Y si estás enamorado Echa el pie derecho atrás Que te quiero enamorar Mi chica abre los brazos Y me mueve la cintura Que me quiere conquistar Ahí en León se baila En San Luis se goza En Tlaxcala y Puebla Hidalgo y Morelos Esta cumbia tan sabrosa Se la voy a dedicar A los Estados Unidos Y al Distrito Federal Esto es Sexo, amor, cataclíne, mexicano Mijer, mijer, ¡Upa! ¡Cumbia, cumbia de mi tierra! La cumbia por tradición Es folclor de mi nación La bailan en Veracruz La bailan en Monterrey Oaxaca y en Monclova Y Juana también guerrero Querétaro Querétaro y el Estado De México va a bailar Esta cumbia tan sabrosa Que les voy a dedicar Ahí en León se baila En San Luis se goza En Tlaxcala y Puebla Hidalgo y Morelos Esta cumbia tan sabrosa Se la voy a dedicar A los Estados Unidos Y al Distrito Federal Con el sabor De Marino Chávez Y Chucho Mijer ¡Se va, se va! El Tlaxcala y Puebla Y Puebla ¡Suscríbete!